Presentamos El Quijote de la Mancha, escrito, producido, dirigido y presentado por Juan Carlos Bodoque, o sea yo. ¡Bravo, maestro! Gracias, 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 gracias. ¡Otro! Amigos, para quienes no conocen esta maravillosa obra, les haré un breve resumen. Se trata de un viejo loco que anda por todas partes con su secretario, Sancho Panza. Y nuestra obra comienza así. En un lugar que no me acuerdo, de cuyo nombre no puedo sacarme, etcétera, 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 se escucharon unas cabalgaduras. ¡Esto es humillante! Sí, es el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¡Mancha, mancha! ¿Dónde me manché mi trajecito? No seas ignorante, de la Mancha es el apellido. De la Mancha, es italiano. ¿La Mancha no era el pueblo de donde nació? A ver, Juanín, ¿quién es el director? Yo, perdón, perdón. Entonces sigamos. Así, nuestros amigos cabalgaron y cabalgaron. Y cabalgaron, y cabalgaron, y cabalgaron, y cabalgaron, y cabalgaron. Oye, ¿hasta cuándo vamos a cabalgar? Hasta la página 814. Es un guión muy largo. ¡Basta ya! ¡Que pase algo! Está bien. De pronto, a lo lejos Sancho ve una amenaza. ¡Oh, Don Quijote! ¡A lo lejos ve una amenaza! ¡Oh, despreocupados, mi fiel secretario! ¡No hay enemigo que se me iguale! Lo que no sabían, es que se acercaban sus archienemigos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Los molinos de viento vampiros! Que les cortaban el paso. ¿Molinos de viento vampiros? ¿Estás seguro de que así es el Quijote? Más o menos, Tulio. Lo de los vampiros estoy seguro. Los molinos inventé yo. Sí, adelante. Esos malvados molinos no nos vencerán, Sancho. ¡Ese señal de que avanzamos, tu hijo de... ¡No nos vencieron! ¡Oye, oye, Sancho! Vuelvan al escenario, cobardes. Sí, vuelvan, vuelvan, vuelvan. ¡Ya vuelvan! ¡No pensamos! Ya se fueron los molinos de viento vampiros, Tulio. ¿Puedes volver? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué pasa ahora, señor director? En ese instante, el desasosiego de la tenebrosidad indujole al gallardo a botear la lontaranza, encontrándose con una cómoda taberna. ¿Qué? ¡No entendí! Es español antiguo. Significa, Don Quijote miró a lo lejos y vio un restaurante. ¡Ah! Entró a la taberna. ¡Oh, perdón! ¡Dice la taberna! ¡Oh! Sí, ahí está. ¡Salud, compañero! ¡Salud! ¡Epa! Entonces, Don Quijote se encontró con su viejo amigo, el posadero. ¡Ah! ¡Don Quijote! ¡Honorable y estimado caballero! ¿Qué hacéis por acá? Vengo a enterarme de las últimas novedades musicales, y me han dicho que usted es sabio en esas lides. Habéis escogido el lugar más acertado, pues en esta humilde taberna se define el ranking de la comarca. Observad. ¿Qué os ha parecido mi prudente elección, Don Quijote? En verdad, posadero, debo decirle que la música no me es interesante. ¿No? No. En realidad he venido a su posada a ver a su hija, la bella Dulcinea. ¡Dulcinea! ¡No quiero salir! ¿Cómo que no quieres salir? Tienes que abortar con la cultura. ¡Eso! ¡Ay, está bien! ¡Oh, Don Quijote! ¡Os amo! ¡Oh, yo también me amo! ¡Digo, os amo, Dulcinea! ¡Oh! ¡A mi hija no la tocaréis! ¡Muli los vampiros! ¡A él! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cancho, mi escudero! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Luchad! ¡Luchad! Los molinos vampiros atacaron al Quijote y lo hirieron de muerte. ¡Lunquijote! ¡Luces! ¡No! ¡Apaguen las luces! ¡Lunquijote! ¡No! En su lecho de muerte, el fiel Sancho y Dulcinea observan a nuestro héroe abandonar esta vida. ¡Sancho! ¡He de morir! ¡Pero mis ideales quedarán! ¡No! ¡No muráis, mi señor! ¡Os quiero! ¡No quiero! ¡No quiero mucho! ¡Aunque la gente se ríe! ¡Ay! Dulcinea, moriré. ¡Pero todos conocerán nuestro amor debido a mis novelas y revistas y las series de televisión que harán en mi nombre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dejé! Bueno, si quieres me quedo vivo. Muérete rápido, animal. ¡Oh, bueno! ¡Adiós! ¡Las sombras! ¡Oh, las sombras me llegan! ¡No! ¡Es un túnel y llena la muerte! ¡La muerte! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Esta es la peor porquería que he visto en mi vida! ¡Es verdad! ¿En qué te basaste para escribirlo, Juan Carlos? ¡Eso! En este resumen con dibujos es muy completo. ¡Pero ese libro es una porquería! Bueno, lo reconozco. Es un libro pésimo. Por lo tanto, solo nos queda una cosa por hacer. ¿Qué cosa? ¡Guerra de libros! ¡Guerra de libros!